Bueno, saludos a todos los que ya veo en el chat, he visto a Francesco, he visto a Marisa, he visto a Carlos, Paco, a Etel, a Manu, a César, bueno, y veo que ya Máximo, se veis bastante numerosos ya, eso la verdad que me da bastante alegría, además hoy en España es un día festivo, así que no sabía cuánta gente se hubiera apuntado a esta segunda sesión, de lo que os recuerdo, he llamado Seminario Team Commons, dedicado al concepto de Sentient City. Entonces, muchos de vosotros seguramente ya han participado a la primera sesión de esta serie de charlas de streaming en directo, y sabéis que todo esto está asociado a un... Hybrid Days Entonces, en la página de Hybrid Days encontraréis más información sobre todas las demás actividades que hay en programa, Están previstas hasta el final de mes muchas más, así que os invito a visitar la página. Entonces... Consta de tres sesiones, la semana pasada hemos tenido la primera sesión con el título Territorios Inteligentes para Ciudadanías Emergentes. Entonces, hemos hablado de muchos temas y en el debate final ya empezaban a hacer surgir algunas preguntas que tienen que ver con el debate de... Con el debate de la... de esta segunda sesión. Veo en el chat que la gente ya pregunta si está disponible la primera sesión. La primera sesión está disponible en la página de Hybrid Days e igualmente está disponible en mi blog personal. Os recuerdo, mi blog es urbanohumano.org Y en este blog encontraréis toda la información relacionada con este seminario. Así que, los que no estabais en la sesión anterior, si visitáis la página urbanohumano.org Tendréis toda la información. Tendréis la grabación de la primera sesión, que fue bastante larga, por cierto, una hora y media. A ver si hoy hacemos lo mismo, si hacemos un poco menos, ya veremos. A ver cómo están los ánimos de todos y ya iremos viendo. Entonces, os decía, tenéis el vídeo, la grabación de la sesión y tenéis también la presentación que utilicé para esa sesión. En aquella sesión utilicé la plataforma Prezi para hacer una presentación. Hoy, como han dado algunos problemas, hoy paso a algo mucho más sencillo que es PDF. También encontráis en esa página la transcripción del chat, que amablemente Jada y Marisa grabaron, guardaron en un archivo y así pude disponer de ello después de la sesión. Así que también os invito a los que puedan, de guardar el chat para que yo luego pueda tenerlo y publicarlo con toda la información. Lo digo también porque efectivamente también hay gente que me ha comunicado que desafortunadamente no puede asistir en directo y que lo que le daba pena era perderse justamente el chat. Bueno, de vez en cuando también me veréis que paro un poco para mirar la otra pantalla. Estoy aquí con dos pantallas con unos focos disparados en la cara para que, digamos, que mi cara os resulte menos oscura posible. Y entonces en la segunda pantalla tengo el chat y voy mirando de vez en cuando qué es lo que ponéis. Así que de vez en cuando pararé de hablar, simplemente para ver qué comentáis en el chat. Teniendo en cuenta también que hay un cierto margen de tiempo, hay como un desfase de tiempo entre lo que yo pueda leer en el chat y luego mi respuesta. Pero no dudéis que yo siempre le estoy echando un ojo al chat. Vamos ya a la sesión. Entonces, os decía, la sesión de hoy está dedicada a un concepto bastante interesante que es la ciudad open source. Lo que voy a hacer antes de empezar con la sesión, os voy a pasar un vídeo que hice para una invitación que me han hecho. Un vídeo así un poco más divertido para empezar todo esto. El tema justamente de este vídeo es la ciudad open source. Así que lo vamos a ver. Bueno, parece que no hay audio. Bueno, lo dejo entonces. Quería... Quería ver si funcionaba, pero no. Pues nada, ya os lo pasaré, pasaré el enlace y ya lo veremos en otro momento. A ver si de todos los casos... No, nada. Un segundo, quiero hacer una última prueba. No, nada. Bueno, lo dejo porque tampoco era tan importante. Voy y paso ya a la presentación y empezamos. Vamos a esperar un segundo. ¿Qué estoy preparando? Esto aquí de... Os decía la otra vez que... Que... El formato de Team Commons justamente van a ser unas sesiones online y que con el tiempo me gustaría conseguir, digamos, hacerlo con más personas de manera que todo es mucho más fácil. Porque estoy aquí solo con muchas cosas a la vez y todo es mucho más complicado. Entonces, luego cuando podré tener más personas, seguro que va a ser más fácil. Un segundo que voy a iniciar... Bueno, estáis viendo a toda velocidad la presentación. Estoy llevando al principio. Ahí estamos. Entonces, voy... Os decía... El tema es la ciudad open source. Un concepto de la forma que se puede ver de mil maneras. Lo que intentaba explicar en ese vídeo que os quería presentar, que tenía, digamos, por lo menos un escenario todavía más ameno que puede ser este piso en el que estoy ahora. Lo que comentaba en ese vídeo era un poco cuál de las tantas, de las miles de posibles definiciones que puede tener el concepto de ciudad open source, cuál es la que más... La que a mí más me gusta. Seguramente vosotros tendréis más o menos una idea, tendréis una opinión y, de hecho, también quizás al final podemos abrir también un debate sobre ello. También si me pueden confirmar en el chat que va todo bien, para ya estar tranquilo, que me oyen bien. Así sigo a toda velocidad. Entonces, es decir, el concepto que más me gusta es la idea de la ciudad open source entendida como aquella ciudad con una estructura de gestión abierta que devuelve a la ciudadanía el protagonismo en la construcción, la transformación y entonces la gestión del espacio, del entorno físico en el que vive. Digamos que seguramente como la palabra open source está muy asociada o por lo menos nos recuerda mucho todo el movimiento del software libre porque ha sido justamente allí donde ha conseguido mayor éxito hasta el momento, quizás gracias a ese movimiento que se ha hecho conocido el concepto del código libre justamente open source. Decía que como este escenario del open source se asocia mucho al software, se puede pensar también la ciudad, este concepto de la ciudad open source asociado mucho a automatismos, a tecnologías eficientes, a software que optimizan relaciones entre diferentes organismos y agentes que actúan en la ciudad. Entonces, que es la parte realmente que a mí menos me gusta, ¿no? También un concepto que ahora se está volviendo cada vez más de moda es el concepto de smart city que va un poco también por ahí, ¿no? Es decir, cómo conseguir mayor eficiencia, que las cosas funcionen mejor y tal. El problema en todo eso es que se nos olvida luego la parte más social de la ciudad, ¿no? Entonces, en mi visión de la ciudad open source, por supuesto que tendremos también mucho de tecnología, mucho de sensores, mucho de optimización, pero la parte fundamental es la parte social. Ya hemos visto en la sesión de la semana pasada cuando insistía en el concepto de ciudadanía emergente, veremos más adelante también el concepto de urbanismo táctico, que, bueno, he visto que en chat están Paco y Etel, seguro que ellos tendrán mucho que decir sobre ello. Lo vamos a hablar más o menos rápidamente después. Entonces, son cosas que en un ámbito, en un entorno, en un contexto de ciudad open source, hacen que la ciudad privilegie de nuevo protagonismo a las personas. Entonces, bueno, esto era, seguimos, iremos viendo, iremos viendo algunos conceptos y también me gustaría que en el chat, digamos, dejéis comentarios sobre lo que voy comentando y no solamente en el chat, sino también en Twitter. En Twitter sabéis que estamos usando el hashtag Sentient City, que quiero insistir en que uséis ese hashtag porque, digamos, viene bien por dos razones. Por un lado, a mí me viene muy bien después de esta sesión leer vuestros mensajes en Twitter porque, digamos, que me dan también un poco una idea de qué es lo que más ha interesado, cuáles son los puntos clave. Entonces, a mí me sirven luego para reflexionar sobre cómo mejorar todo esto. Y luego la otra parte clave es que eso permite conectar con todas aquellas personas que ahora mismo no están pudiendo ver el streaming o aquellas personas que verán después esta grabación. Así que eso queda dicho ahí. Si queréis, yo siempre he hecho un ojo al chat, así que seguimos. También lo que voy a hacer, disculpadme un segundo, voy a quitar. Ahí veis que el letrero de T-Commons Sentient City igual cubre la visión correcta de la diapositiva, así que lo voy a quitar. Bueno, mientras tanto voy hablando. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es un poco cómo volvemos a dar ese protagonismo a la ciudadanía. Y seguramente muchos de vosotros, que además tengo la suerte de conocer incluso personalmente, ya para desmentir también la idea que teníamos hace muchos años de que las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales alejan a las personas, en realidad con muchos de vosotros he podido experimentar cómo ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, que gracias a las tecnologías, a internet, realmente nos hemos conocido y luego nos hemos encontrado físicamente y hemos podido, digamos, profundizar más nuestra relación de alguna manera o, digamos, conocernos mejor. Digamos que también seguramente muchos de vosotros que son españoles han vivido de una manera muy intensa que además de todo, digamos, la carga de innovación social y política que tiene, tiene una carga y un interés muy fuerte en, digamos, experimentar nuevos modelos de comunicación horizontal, como es lo que he puesto aquí en la diapositiva, porque lo que ha ocurrido es que por diferentes razones hemos tenido la posibilidad, diferentes razones, diferentes formatos, he visto como muchas personas que a lo mejor hasta ahora estaban un poco más alejadas de este modelo de intercambio de información horizontal por internet, gracias a 15M se han acercado más, ¿no? Yo he conocido gente que a lo mejor no tenía una cuenta en Twitter, después de 15M sí se ha hecho una cuenta, entonces eso ha sido también mucha curiosidad y también muchas ganas de informarse, porque lo que ocurrió, no voy ahora aquí a insistir mucho en el tema de 15M, pero sí es importante entender que lo que ocurrió es que la información ha fluido y sigue fluyendo mucho más rápido y mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más cercano a la fuente o, digamos, a lo que podríamos llamar, no me gusta la palabra verdad, digamos, a los hechos o lo que está ocurriendo a través de las redes sociales, sobre todo Twitter en este caso, que a través de los medios más convencionales. Entonces, esta gente se ha empezado a acercar. Entonces, ¿por qué creo que esto tiene que ver con la ciudad open source? Tiene que ver con la ciudad open source porque está creando una conexión entre los ciudadanos que empiezan a debatir sobre temas de interés público o incluso diría sobre política, de una manera que desde un cierto tiempo habíamos un poco olvidado o dejado de experimentar. Desde mi punto de vista, una de las causas ha sido la invasión de los medios de comunicación de masa que, digamos, desde arriba se han puesto también un poco como mediadores entre aquellos que de una manera supuestamente representativa y democrática hacían política y nosotros los ciudadanos que, digamos, elegimos un poco nuestros representantes. Entonces, en ese contexto lo que ocurrió es que el debate se despegó, no sé si la palabra es correcta en castellano, pero el debate político, que debería ser un debate entre los ciudadanos, porque es algo que nos ataña a todos, realmente ese debate ha subido a un nivel, digamos, entre comillas, superior entre aquellas personas que hacían o que hacen supuestamente política y en esa distancia entre la ciudadanía y los políticos, si queremos un poco simplificar ahora mismo, sean interpuestos los medios. Siempre se ha hablado también de la importancia de los medios para una buena democracia y eso también es aún más importante en un contexto local como puede ser el de una ciudad. Entonces, desafortunadamente, cuando tenemos intermediarios, es más fácil que esos intermediarios distorsionen un sistema, que puede ser un sistema de, por ejemplo, de distribución económica o un sistema, en este caso, de distribución de información. Es lo que hemos vivido y creo que en todas las democracias, en el fondo, es lo que estamos viviendo, donde intereses realmente hacen que los medios nunca son del todo independientes y distorsionan un poco la transmisión del mensaje. Entonces, eso ha sido bastante surrealista y de ahí también yo creo que lo que está ocurriendo en España va a suponer, y en todo el mundo hoy día, va a suponer unos cambios increíbles en ese tipo de relación, vuelvo a decir, esa relación entre quién hace política en quién es representado, ¿no? Es decir, básicamente, nos acercamos cada vez más a la eliminación de esa distancia, ¿no? Volvemos a hacer todo política, volvemos a ser todos ciudadanos y volvemos a, en cierta medida, no volvemos, no, lo olvidamos, dejamos de un lado el concepto del pueblo. Ya no somos un pueblo, ya no somos una masa, somos ciudadanos y somos ciudadanos interconectados en red que intercambian información y no necesitan ya de intermediarios para comunicar entre ellos. Entonces, esto intento explicarlo también mejor. Lo que quiero decir es que la cosa que me pareció quizá peor en todo este proceso de intermediación es lo que ocurrió es que los ciudadanos hemos dejado, hemos realmente dejado de debatir, en el fondo, ¿no? Y, bueno, sé que puede sonar un poco no extremista, pero quizá reductivo, ¿no? Simplista. Pero, vamos, es un poco para entendernos. Digamos que, en lo global, lo que sí yo creo que podéis estar de acuerdo conmigo es que, no sé que si estáis de acuerdo, de hecho, en el chat yo lo miro si estáis de acuerdo o menos, creo que, en el fondo, esa intermediación ha, de alguna manera, de potenciado nuestra capacidad de debate entre nosotros, ¿no? Pero esto, digamos, que está cambiando y el hecho de que estamos experimentando procesos de intercambio de información horizontal nos acercan a nuevas capacidades de debate y lo podríamos llamar de inteligencia política. Entonces, ahora también asociamos esto a la ciudad. Entonces, el debate, en el fondo, el debate político, el debate de la presencia, la identidad del ciudadano, allí donde siempre ha tenido más libertad o, digamos, desde el punto de vista del derecho democrático, allí donde tiene libertad de expresión y de desarrollo, es en el espacio público. Entonces, la ciudad, de alguna manera, ha sido, durante un tiempo, allí donde ese debate ha tenido más fuerza y el espacio público ha sido, de alguna manera, garante de ese debate. Sabemos que realmente durante unos años, desde hace ya, perdón, unos años, ese debate ya no ocurre en el espacio público, ¿no? Ocurre en foros que justamente son foros como este, foros digitales donde la gente debate. Entonces, no necesita de un espacio para empezar a debatir. Y eso creo que está transformando muchísimo, está empezando a transformar muchísimo la ciudad. Desafortunadamente, nuestros administradores locales no se dan cuenta, ¿no? Porque, digamos, que la mirada está enfocada al presente y a una manera de entender la organización local que pertenece al pasado, ¿no? Digamos que el futuro no creo que lo tienen muy claro. ¿Qué quiero decir con eso? Es que gestionar una ciudad pensando en un contexto como es el que hemos tenido hasta ahora, el contexto del pasado, en el que la mediación entre la administración local y los ciudadanos se hace a través de unos medios de comunicación, radio, televisión, prensa, es lo que ha permitido que llegar a tener las, digamos, las ciudades que tenemos ahora, ¿no? Intentaré ser más claro. De alguna manera, vaciando el espacio público de esa función de debate, algo que ha ocurrido también por otras razones, hablábamos en la sesión pasada de esta tendencia muy, muy fuerte en transformar el espacio público en espacio de consumo, un espacio de consumo que hemos dicho no es solo el consumo comercial, económico, de la compra de algo como puede ser una caña o lo que sea, sino que es el consumo mismo del espacio. Entonces, esa transformación del espacio en ese sentido asociado al vaciamiento de ese espacio en su sentido más democrático de debate político ha permitido a estos gestores locales administrar la ciudad de una manera que tiene, digamos, yo creo que tiene unos tiempos y en italiano se dice los años contados, se dice lo mismo en español, ¿no? Pero parece que todavía no se quieren dar cuenta porque lo que ocurre es que ahora que hemos vuelto a debatir, lo que va a ocurrir probablemente es que vamos a volver a los espacios, vamos a volver a encontrarnos y realmente es lo que ha ocurrido a una escala un poco más grande con el 15M, ¿no? desde arriba se desestimaba que unos, además me hacía mucha gracia porque nos llamaban en lugar de ciudadanos o personas, nos llamaban internautas, les estimaban que unos internautas se volcarían a la calle, es decir, se encontrarían físicamente para organizarse y protestar y proponer algo diferente y luego realmente lo que ha ocurrido con el 15M es exactamente eso. Entonces, a escala urbana es lo que está empezando a ocurrir, es decir, y es lo que voy al urbanismo táctico, es lo que yo entiendo por urbanismo táctico. Tuvimos una tuvimos una pequeña, un pequeño debate intercambio de ideas con Carlos que creo que está siguiendo que teníamos un poco de dudas sobre qué es el urbanismo open source o la ciudad open source y qué es el urbanismo táctico y qué es el urbanismo peer-to-peer, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hay muchas formas, yo creo, de entender todo esto aprovechando además que están Paco y Eter por allí seguramente ellos pueden aportar un poco más de luz o de visión sobre ese concepto pero lo que quiero en este caso en el hilo de mi discurso de esta sesión de hoy lo que veo es que esa traslación de debate que puede ser algo intangible al espacio físico es algo que tiene que ver con el urbanismo táctico, ¿no? Es decir, que nosotros los ciudadanos lo que empezamos a hacer es que nos organizamos de la manera que sea a través de lo digital a través de unos encuentros presenciales en bares en caja donde sea pero luego lo que hacemos es actuar con procesos de autoorganización de transformación del espacio urbano y ese proceso de transformación suele ocurrir en el espacio público normalmente no es solo allí pero suele ocurrir en el espacio público entonces veis podéis ver en la presentación hago referencia lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis a una a una de las sesiones que forman parte del del seminario del congreso Hybrid Days que justamente lleva por por tema el urbanismo táctico es una sesión que harán Paco Carla Etel y César y que os invito claramente a seguir porque veo ahí un 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 nexo de unión una posibilidad de seguir con con nuestro con nuestro debate vuelvo 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 bueno he visto por ahí en el en el chat que ha llegado todavía más más gente ya veo que están por ahí los de Zuloark y había Paco que también comentaba acerca de el debate que donde ocurre porque si o si es cierto o no que ocurre solo en el espacio público si igual luego podemos seguir debatiendo sobre este este tema así que me tiene razón me parece muy interesante la la puntualización que hace Paco diciendo que claramente en el espacio digital existe un menor un menor grado de fricción en esta en la manera de establecer ese tipo de debate de hecho en eso de hecho en eso tenemos un punto de reflexión muy muy importante lo que creo lo pondré luego en el resumen de esta sesión ahora no puedo buscarlo pero hay una reflexión muy interesante sobre sobre un concepto que es la burbuja social de que forma el flujo social que nos estamos creando alrededor de cada uno de nosotros nos dirige hacia debates encuentros siempre muy poco con poca fricción justamente con ese pago nos rodeamos de personas que piensan como nosotros y nos tenemos que nos tenemos que preguntar si eso si eso es hacer un debate o menos entonces creo que lo ponía no sé si en el chat está Francisco desde desde Alicante pero yo lo vi en un tweet que puso y también lo pusieron en el TED de Madrid no recuerdo el nombre de la persona que lo comentaba me refiero a este problema de la burbuja social en el que nos estamos subiendo todos me parecía muy interesante y veremos en la próxima sesión que os recuerdo que tiene por título Sentient Identity veremos uno de los justamente una de mis líneas de investigación que creo esa es mi opinión lo podremos lo podremos luego debatir justo en la próxima semana creo que pueden de alguna manera crear una posible desviación en el sentido positivo de esa línea de esa directriz que nos lleva a todos a juntarnos con la gente que opina lo mismo básicamente un poco para adelantaros la idea es que la proximidad es decir compartir un espacio físico vuelve a ser elemento de conexión creo con nuevas nuevas formas de pensar nuevas ideas y entonces crear debates en función no tanto de intereses comunes sino también en función de la proximidad pero ese tema ya lo veremos podéis ver en la pantalla un nuevo concepto del que me gustaría hablar en esta sesión perdonad pero intento beber sino no sé cómo voy a acabar que si no si no veo luego acabaré con un dolor de cabeza inmenso aprovecho de hecho que he puesto la pantalla para hacerlo en fin concepto control y descentralización estamos hablando de ciudad open source la ciudad open source tiene que darnos acceso libre al código dar acceso libre quiere decir descentralizar quiere decir dar la posibilidad de transformar gestionar reutilizar el código entonces esto a cualquier administrador local le suena le suena muy largo es decir cómo 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 se pretende digamos le suena anarquía le suena no sé le suenaría algo algo muy largo pero como digamos de alguna manera también ya se ha demostrado intentar gestionar entre pocas personas una realidad tan compleja como puede ser una ciudad es muy 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 difícil y aún más difícil es seguramente la la capacidad de un poco de prever el futuro porque gestionar ahí también había como una diferencia entre transformar y gestionar gestionar es algo que de alguna manera presupone una responsabilidad mucho mayor porque nos obliga a tener una visión de futuro y además a tener una visión mucho mucho más global entonces siempre nosotros hemos heredado un modelo de gestión en ámbito digamos llamamoslo democrático en el que hay unos delegados que se encargan ayudados por unos técnicos de trabajar en esa en esa programación en esa gestión que que obligatoriamente tiene que tener los ojos hacia el hacia el futuro entonces prever el futuro de una ciudad es algo realmente realmente difícil porque cada como se dice cada persona es un mundo entonces si una ciudad tiene millones de personas estamos hablando de millones millones de mundos y además todas las interacciones que se pueden dar son son impresionantes ¿cómo se ha intentado conseguirlo? pues por agrupaciones ¿no? entonces tenemos los partidos tenemos los sindicatos tenemos las corporaciones tenemos asociaciones etcétera 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 de esa manera incluso en el en los como lo podríamos decir en los mejores en los mejores sentidos digamos las personas que intentan actuar protagonizar esa gestión con las mejores intenciones han querido de alguna manera involucrar estos estas agrupaciones que de alguna manera representarían a la ciudadanía entera pero realmente eso hoy se nos queda bastante bastante corto entonces ¿cuál es la idea detrás del concepto de ciudad open source con respecto a la capacidad de programar y gestionar la ciudad? en este caso digamos que me parece muy potente utilizar como referencia el sistema el sistema que se usa justamente en las organizaciones de desarrollo de software libre por ejemplo que consiste justamente en en lugar de directamente desde arriba digamos desde este organismo de coordinación definir cuáles son todas las mejoras que una serie de personas de personas que están colaborando en el desarrollo de este software tienen que hacer dejan o digamos sin enfocarse solo a eso es decir sin tener una programación exclusiva de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el software dejan un margen muy muy amplio a la posibilidad de incluir en las que van desarrollándose como nuevas versiones de un mismo software que se supone que va mejorando dejar la posibilidad de incluir trozos de código ideas conceptos cambios de organización que son propuestas directamente desde abajo entonces en lugar de dedicarnos es un poco bueno perdonadme si insisto muchas veces en meter bastante caña a los arquitectos pero es que además imagino que incluso muchos de vosotros sois arquitectos pero es un poco como cuando cuando los arquitectos diseñamos un edificio ese edificio se construye y hacemos como nos hemos imaginado una serie de cosas que tienen que ocurrir en ese edificio y digamos para visualizarlas hacemos fotos que en lugar de sacar la realidad de uso de ese edificio sacan lo que nosotros habíamos pensado que iba a ser ese edificio la cosa curiosa es que claramente en ese sentido nosotros podemos seguir engañando porque estamos hablando de una foto pero para una ciudad eso es invisible y también hay que decir que luego los usuarios de ese edificio van a sufrir nuestras mejores nuestras mejores intenciones de programación para ese edificio van a sufrir luego las ineficiencias etcétera quiero exagerar pero pues sí nos viene un poco de autocrítica entonces imaginaros este sistema este autoengaño a una escala tan grande como es la ciudad entonces bueno también para acabar un poco con este concepto veis que he querido asociar dos temas por un lado el control por otro lado la descentralización que que no sé si se dice en castellano pero sería casi como un osímoro o simorón no sé cómo se dice en castellano pero digamos que son quizás se pueden entender incluso como en contradicción entre ellos pero digamos que la idea era un poco reflexionar sobre la posibilidad de que exista un control descentralizado ¿qué quiere decir? quiere decir que cuando cuando este es un concepto que normalmente me surge cuando cuando reflexiones sobre sobre espacio público pienso por ejemplo en mi en mi pueblo yo pues me he criado en un pequeño pueblo en el centro sur de Italia y lo que ocurría en en lo que podríamos llamar el espacio público aunque en el pueblo creo que es un poco diferente pero lo que llamaríamos espacio público lo que había era un control social descentralizado que permitía a cualquier ciudadano primero sentirse parte de una comunidad y por otro lado sentirse protegido por esa por esa misma comunidad ¿qué quiere decir? que en el fondo eso también era algo que comentábamos al final de la sesión anterior formar parte de una comunidad hablábamos de la diferencia esto también lo vamos a retomar también al final de esta sesión la diferencia un poco entre red y comunidad pero formar parte de una comunidad que en algunos casos puede ser demasiado digamos que puede ser algo que nos priva de ciertas libertades que es que es en muchos casos una de las razones o una de las cosas que más nos gustan de la ciudad esa libertad cultural y social en la que nos movemos que cuando formamos parte de una comunidad no tenemos entonces decíamos si yo formo parte de una comunidad para beneficiar luego sin embargo de las cosas buenas que nos ofrece como decía el tema de sentirse protegido etcétera lo que necesito también es confirmar siempre mi pertenencia a esa comunidad en ese caso la visualización la presencia física es lo que es lo que es lo que mando lo que mandaba en el pueblo entonces yo me podía mover de niño tranquilamente por todo por todo el barrio y si me alejaba un poco más saltaba la alarma de alguna persona que o me hubiera parado o lo mejor hubiera intentado ver si mis padres estaban cerca etcétera entonces hay una conexión que es típica de las comunidades repito la comunidad también tiene su parte negativa que es justamente ese control que puede no gustar a algunas personas entonces en ese sentido es donde digamos que siempre me surgen las ganas digamos de reflexionar sobre esta idea del control descentralizado y luego en muchos casos asociado a la idea de la videovigilancia que siempre suscita mucho rechazo y corazón o por un lado digamos por la ciudadanía suscita bastante debate hay gente que está claramente a favor y otros que están claramente en contra los políticos creo que en general se deben estar bastante a favor porque les permite llevar a cabo políticas mucho más simplistas diría yo en ese caso decíamos de la videovigilancia sería diferente que esa videovigilancia sea de acceso descentralizado es decir que todos tengamos acceso a esas imágenes que tener lo que tenemos ahora que es una videovigilancia donde el acceso a las imágenes está distringido a unos pocos ojos entonces simplemente hay un tema de reflexión entonces sí me se viene todo bien veo que en el chat de hecho se habla del proyecto WifiNet que de hecho agradezco a César que lo comenta puede ser justamente un ejemplo muy muy potente para un poco entender todo el concepto de descentralización os invito un poco a conocerlo mejor el proyecto me parece súper importante de hecho propone digamos la posibilidad de que la conexión a internet que tenemos ahora mismo en lugar de pasar exclusivamente por teleoperadoras puede pasar directamente por por nudos de comunicación que nosotros mismos podemos producir a través hardware y software que podemos conocer podemos aprender a instalar directamente gracias a unas comunidades páginas que nos enseñan a hacerlo digamos que nos permiten poder empezar a comunicar sin depender justamente de una de una empresa de un nudo central que por el que pasarían toda la toda la comunicación también porque nosotros aquí también siempre hablamos mucho de cuánto internet nos está permitiendo hablábamos antes de la comunicación horizontal donde internet nos está permitiendo abrir nuevos canales mucho más horizontales pero claro todavía seguimos dependiendo de las grandes teleoperadoras y siempre existe la amenaza de poder controlar todo ese tráfico e incluso proponer internet a doble velocidad etcétera en ese sentido ahora mismo hay una propuesta de control de internet muy chunga se llama ACTA los invito también a informar sobre este tema y bastante peligroso muchos países del mundo se están poniendo de acuerdo para llevar a cabo este ataque directo a la libertad intercambio de información de forma y organizando alguien dependiente entonces bueno yo creo que ya me he quedado demasiado tiempo con este concepto voy a seguir con si lo conseguimos otra organización y creación colectiva sí justamente muy importante también lo que comenta el Satch además lo que comenta el Satch que es César me permite también acabar quizá lo que no he explicado del todo bien antes esta idea de de la descentralización y del papel luego de los administradores locales como dice César justamente también en el desarrollo de software libre siempre hay una persona luego que al final decide lo que entra y lo que no entra si no es una persona es un equipo de persona que decide y eso se puede trasladar a la gestión urbana justamente porque nosotros tenemos unos representantes que están gestionando la ciudad lo que estamos hablando en una ciudad open source es que la actitud y los procesos de gestión y de toma de decisión de esos de esos representantes de esos políticos de esos administradores locales dejen espacio a propuestas que llegan directamente desde desde abajo que quiere decir que para hacer también ejemplos muy muy prácticos en lugar de construir siempre y de forma siempre repetida identidades desde arriba y venderla comunicarla a los que estamos abajo los ciudadanos en lugar de organizarnos fiestas desde arriba y nosotros desde abajo consumirlas en lugar de como decir en lugar de proponernos diseños de espacios públicos privos de bancos árboles etcétera sin pasar por ningún proceso justamente de autoorganización ahí lo veis creación colectiva desde abajo antes de hacer eso sería útil dejar espacio a procesos digamos justamente de organización que surgen al margen de de lo institucional que quiere decir que que ahora mismo lo veíamos también en la sesión anterior desde la administración pública lo que se intenta por una rentabilidad también política es gestionar la ciudad más que como un espacio de oportunidad es decir en positivo y hacia el futuro se le gestiona se lo gestiona intentando intentando evitar cuanto más posible los conflictos y los posibles problemas que puede haber por ejemplo en un espacio público entonces en lugar de entonces ese es un poco el marco general y eso lo que hace claramente es que deja completamente fuera cualquier tipo de acción espontánea desde la ciudadanía también de hecho porque en muchos casos se la considera como problemática ¿no? porque de hecho esas actuaciones espontáneas pueden incluso crear conflictos para evitar todo ese tipo de conflictos de problemas se intenta siempre desde arriba crear un marco general muy reglamentado que impide que ocurran cosas que sin embargo pueden ser muy interesantes y en este sentido podemos hablar también mucho de la identidad luego de esos espacios de esos barrios y de esas ciudades cuando cuando la acción cotidiana de nosotros los ciudadanos no repercute en la transformación del espacio urbano y no me refiero solamente a una transformación física me refiero a una transformación incluso temporal que puede ser por ejemplo la de reunirse para hablar de un tema en una plaza puede ser organizar una comida entre amigos en la puesta en la plaza de Callao es decir que la proximidad de transformar incluso temporalmente en muchos casos de hecho sería exclusivamente casi temporalmente el espacio urbano cuando se nos impide hacer eso yo me pregunto dónde está dónde está la identidad colectiva de una ciudad es decir dónde los ciudadanos aportamos actuamos dónde somos cuando somos protagonistas de esa identidad local y eso conecta de alguna manera con lo que comentaba antes al principio de esta de esta sesión cuando os comentaba que estoy convencido de que estamos viviendo una transformación que nos va a catapultar todos en en el espacio en el espacio físico nos va nos va a a empujar a montar organizar esos esos procesos esas dinámicas de transformación temporal o menos de del espacio urbano justamente va a ocurrir porque en el en el marco de comunicación que comentamos también al principio horizontal lo que ocurre es que cada vez menos estamos dispuestos a consumir una una identidad que se nos viene propuesta desde desde arriba que quiere decir que que eso digamos que también es un tema que daría para mucho para mucho tiempo mucho debate pero la historia es en qué en qué se diferencia vivir en una ciudad o otra ciudad por ejemplo en un mismo en un mismo país y de hecho voy a usar como ejemplo si me lo permitís Italia para evitar polémicas que no nos vienen al cuento qué diferencia hay en Italia vivir en Roma o vivir en Milán qué diferencia hay vivir en Bolonia o en Roma cómo cambia la identidad de la ciudad y cómo cambia la identidad de las personas hay un tema que es predominante que es una cultura compartida que puede ser la cultura de un país que en muchos casos ha sido una cultura seguramente promovida para unos medios de comunicación de masa y luego yo diría incluso producida por esos medios o digamos ambientes muy cercanos a esos medios que quiere decir que el modelo de ciudadano urbano italiano tiene unas bases comunes en toda Italia eso también no sé qué opináis pero de momento yo lo que veo lo veo bastante así en España no lo quiero comentar por temas también de autonomía y demás diferencias etcétera que realmente también existen en Italia pero pero como el debate nacionalista en Italia no tiene tanta repercusión como en España me permite poder razonar más en este sentido poderlo hacer sin insertar en ese debate otros conceptos entonces lo optimal yo diría que es que cada ciudad realmente produce su propia cultura su propia identidad y esa construcción es una construcción colectiva entonces el elemento externo que es el elemento que nos proponen constantemente cotidianamente todos los medios de comunicación de masa no tiene una correspondencia local es decir que las ideas de ciudadano del mundo o de ciudadano urbano que nos proponen los medios realmente no tiene en cuenta de las diferencias de una ciudad a otra de Roma a Milano es decir los modelos que nos venden las series por ejemplo de televisión son siempre las mismas y eso lo digo porque es uno de los procesos que ha permitido ese alienamiento del ciudadano que no forma parte de la construcción de la identidad local porque realmente adoptamos unas identidades que nos vienen ya de alguna manera construidas y definidas desde otras entidades en este caso los medios de comunicación y también yo diría bastante curioso y eso sí que puedo hacer de ejemplo español muy fuerte desde las grandes organizaciones siempre he dicho bromeo con algunos amigos que en España existen los PACs si tú eres del PP eres de una manera si eres del PSOE de otra manera si te gustan los toros vota uno partido si no te gustan los toros tal si escuchas es como que ha estado muy segmentado y digamos que existen unos paquetes de identidad muy bien definidos y es difícil salirse de esos paquetes de hecho es bastante curioso porque luego sí que existe persona que se sabe entonces siempre es bastante curioso pero en personas que a lo mejor no te lo esperas dicen no pero tú yo que sé a ti te gustan los toros pero como es posible yo no te hacía no te veía en ese sentido porque se razona bastante por PACs de hecho creo que el bipartidismo etcétera todo eso creo que tiene mucho que ver con eso entonces quizá me he ido un poco por la cama pero comentaba todo esto para dar el peso necesario a la importancia de este concepto de la autoorganización y de la creación colectiva porque hablábamos antes que la administración local de una ciudad digamos open source lo que puede hacer es observar lo que hacen los ciudadanos los procesos por ejemplo de autoorganización de creación por ejemplo de fiestas o todo tipo de proyectos como puede ser por ejemplo los proyectos que se desarrollan en Madrid en Mediano Prado es decir observar esos proyectos y desde arriba apoyar los proyectos que se consideren más útiles para la ciudad más útil más útiles para la gestión de la ciudad más en más en general es decir que hay un grupo de ciudadanos que promueven un proyecto desarrollan ciertos proyectos desde la administración pública se les reconoce una utilidad mucho más general de esos proyectos se les apoyan en lugar de hacer lo contrario es decir financiar directamente proyectos o procesos ya definidos desde desde arriba entonces en ese en esa idea es claramente muy importante volver a dar espacios para que esos procesos de autoorganización y de creación colectiva ocurran y insisto mucho en el tema de los espacios porque estamos hablando de ciudades y necesitamos espacios donde estos procesos de autoorganización ocurran y esos espacios no puede ser mi casa porque no tengo espacio en mi casa necesitamos espacio nosotros parece que los temas recurren siempre que recurren siempre los mismos temas pero la vez pasada también hablábamos de este proyecto tan interesante que es EduMeet que son unos encuentros para debatir dialogar sobre el concepto de educación y de aprendizaje que tiene una estructura de funcionamiento muy horizontal pues justo ahora hay un problema muy importante porque estos eventos se han desarrollado gracias a la existencia de un centro de un espacio más que centro de hecho lo llamaría un espacio abierto que es el campo de la cebada y entonces poder utilizar ese espacio nos quitaba del medio todo tipo de etiquetas que se le podían dar a ese tipo de encuentros porque era un espacio no me atrevo a decir exactamente totalmente público pero casi totalmente público es decir no era exactamente público simplemente porque había una puerta y esa puerta de vez en cuando se cierra pero una vez que está abierta todo el mundo puede entrar y eso nos ha permitido a nosotros acceder a ese espacio que es muy grande y tener ese tipo de reuniones y es como es un espacio abierto en el sentido cuando la puerta está abierta pero ha permitido a cualquier persona entrar y formar parte de ese tipo de encuentros entonces ese tipo de espacios son importantes y ahí entra la visión que tendrían que entender los administradores locales de futuro de ofrecer a la ciudad ese tipo de espacios es decir que sería el equivalente de lo que en el ámbito del desarrollo de software libre se tiene mucho cuidado en el desarrollar la comunidad en hablar con la comunidad es decir que se cuida mucho la comunidad porque la comunidad es la que aporta también el trabajo para ir mejorando el software en este caso la administración lo que debería hacer es cuidar de su ciudadanía y ofrecerles espacios donde puedan ocurrir procesos de organización y creación colectiva veo que en el chat el debate está bastante bastante vivo diferente a Jonathan Friedman con enlaces bueno muy bien bueno seguimos con otro concepto yo creo que ya tampoco os quiero asustar ya he hablado demasiado voy a seguir con con otro concepto que es identidad social identidad colectiva que tiene justamente que tiene que ver con esto ya hemos un poco hablado en los años creo que eran los años 80 o los años 90 digamos que se define un poco la identidad social como una identidad positiva que buscamos los ciudadanos para de alguna manera confirmar para posicionar nuestra existencia nuestra identidad en relación a los demás es decir que la tendencia es esta idea de que tendemos a sentirnos parte de una identidad social definida que se define justamente por sus diferencias con las otras identidades sociales y veis que aquí también hablo de la identidad colectiva y tiene que ver todo esto con un cambio histórico creo yo en la manera de juntarnos y llevar a cabo esos procesos de creación colectiva veis que uso mucho la palabra de creación colectiva sin especificar muy bien a lo que me refiero y la palabra creación puede dar digamos la sensación de que estemos hablando de cosas físicas pero realmente me refiero a cualquier tipo de creación es decir para mí un debate entre varias personas es una creación colectiva y también para un poco entender este tipo de conceptos siempre me gusta hacer referencia a esta idea del espacio común el espacio común lo define Eduardo Serrano un arquitecto define como ese espacio que se crea es un espacio temporal por definición que se crea cuando dos o más personas se encuentran y de alguna manera transforman ese espacio pero esa transformación no ocurre en un sentido físico sino que la interacción entre esas dos o más personas es la que transforma el espacio y es por eso que es claramente temporal porque para seguir existiendo esas personas tienen que quedarse ahí al infinito entonces comento esto porque a eso también me refiero como creación colectiva es decir dejar la posibilidad dejar crear infraestructuras espacios plataformas donde pueda ocurrir esa creación colectiva donde puedan surgir miles de espacios comunes así como los entiende Eduardo Serrano entonces en este caso lo que me parece muy muy interesante es la manera que estamos experimentando vuelvo un poco también al 15M lo veis ahí en la foto de fondo la manera que estamos experimentando para llevar a cabo procesos de creación colectiva es decir que y tiene que ver mucho con la identidad colectiva hacemos un paso atrás nosotros comentábamos antes hemos tenido una estructura democrática que se basaba en una serie de organizaciones partidos sindicatos etcétera que de alguna manera representaban identidades colectivas problema de las identidades colectivas es que cada vez es más difícil identificarse con esas identidades colectivas porque realmente empiezan a tener casi como vida propia tiene que ver un poco lo comentaban desde los packs de repente se empiezan a definir unas identidades y parece que todos nos tenemos que amortar a esas identidades y perdemos de alguna manera el protagonismo de la identidad de cada uno de nosotros este discurso o mejor dicho invertir ese discurso se puede entender como una vuelta a la predominancia de los egoísmos pero cuando yo no lo veo tan así es decir cuando volvemos a tal importancia a las identidades de cada uno de nosotros pero entendemos creamos los espacios y las oportunidades para que esas identidades puedan dar lugar a creaciones colectivas estamos ya dejando de lado este peligro de los egoísmos lo único que quiero decir es que la manera que estamos teniendo para organizarnos ya no necesitan para organizarnos entendidos por ejemplo para gestionar por ejemplo una ciudad la manera que tenemos que vamos a experimentar de aquí en adelante ya no necesitan identidades colectivas definidas para entendernos partidos sindicados etcétera eso quizá también puede parecer bastante no sé si extremista no sé como lo veis pero cada vez más tenemos la capacidad de dialogar directamente entre cada uno de nosotros y definir identidades no sé cómo llamarlas pero serían de alguna manera identidades sociales líquidas es decir que esas identidades sociales que se crean para definirnos de alguna manera como diferentes de los demás en lugar de ser identidades establecidas estáticas que de alguna manera incluso se imponen encima del ciudadano realmente son como organismos en constante mutación por eso líquidas es decir que cambian constantemente y las personas pueden estar dentro o fuera de esas identidades en todo momento entonces eso tiene que ver de alguna manera también con lo veis aquí con la idea de la conciencia de red y con esa reflexión que hacíamos de diferencia entre comunidad y red la la diríamos que la identidad colectiva refleja refleja más un concepto de comunidad en el que todos los miembros de esa comunidad más o menos tiene una idea compartida y de alguna manera hay pocos márgenes de estar dentro o fuera o de pensar de una forma diferente etcétera sin embargo en la red cuando nos organizamos en red hay muchísima más flexibilidad porque en el momento en que puedes notar que una red no corresponde o sigue un camino que no te interesa te puedes desligar y esa separación lo que es interesante es que es temporal y la misma red evoluciona con una velocidad que digamos hace que su estructura no depende de unas relaciones muy fuertes entonces de una identidad única estable que tiene que perdurar en el tiempo entonces por ejemplo en el caso del 15M se nota como esa conciencia de red esa capacidad de pensamiento de red de aprendizaje de red es algo que se está aprendiendo sobre la marcha realmente hemos heredado todo el rollo de las asembleas esto es una opinión personal pero ahí se nota como todavía necesitamos tener esas identidades colectivas esas ganas de llevar a un acuerdo común en el que todos están de acuerdo etcétera un poco refleja eso sin embargo la conciencia de red va también en otra dirección para acabar simplemente una referencia claramente a unos conceptos que son fundamentales en cualquier ciudad que queramos entender como ciudad open source que son la accountability el open data y la transparencia que quiere decir bueno estoy seguro que muchos de vosotros ya conocen totalmente esos conceptos así que voy bastante rápido pero simplemente para ponerlos sobre la mesa para empezar con un pequeño debate que podamos tener ahora accountability digamos que esta necesidad de que nuestros administradores rindan cuenta de sus decisiones y de sus acciones políticas algo que en el marco de toda esta transformación que hemos ido comentando durante esta sesión es cada vez más entre comillas sencillo porque realmente tampoco es tan sencillo pero digamos más posible más a la portada de un nuevo modelo de ciudadanía basado en procesos de inteligencia colectiva tenemos también el concepto de open data que es justamente para conseguir accountability una de las bases es tener acceso a datos que además tengan un formato sobre el que cada ciudadano pueda trabajar para sacar información digamos que tenga un valor incluso mayor del que tiene a la origen gracias a procesos de conexión de diferentes fuentes de datos o modelos más simplificados de visualización de datos que permitan a cualquier persona visualizar ciertos fenómenos ciertos procesos que en ámbito urbano solo a partir de los datos en crudo es difícil de percibir y luego tenemos la transparencia que creo que no merece ni siquiera ser explicada me parece algo bastante obvio y con con eso cierro y os dejo os dejo un poco de tiempo sé que esto va con un retraso y dejo un poco de tiempo para que haya preguntas y dudas en el chat incluso si 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 alguien se ofrece voluntario para a lo mejor en este momento porque al final tampoco he podido echar muchísimo muchísimo el ojo en el chat digamos si preguntaba si alguien puede poner en el chat algunas frases clave para yo poder tener una idea de los temas que se ha un poco hablado en el chat y poder comentar bueno César comentaba que a propósito de Open Data también es importante abrir el proceso de obtención y transformación de los datos es decir que en muchos casos hay un cierto acceso a esos datos pero resulta bastante difícil luego obtenerlos digamos tener posesión de ellos y transformarlos para luego dar una visualización mucho más potente o darles una utilidad mucho más potente de la que tienen a la origen sí Silvestre Vivo comenta que ha parecido interesante la diferencia entre red y comunidad entre participación y opinión creo que sí esos son los temas muy muy interesantes sobre los que creo que apenas estamos empezando a entender un poco las dinámicas que llevan detrás es decir que nosotros en el fondo siempre nos hemos organizado alrededor de comunidades y el concepto red aunque lo hemos experimentado desde siempre ahora puede adquirir una magnitud que no ha tenido hasta hasta ahora de hecho en esto me hace me das la posibilidad de hacer hincapié en una cosa que no comenté que es que de alguna manera los procesos de organizaciones red ponen eso también es una opinión personal pero ponen en marcha una serie de dinámicas evolutivas que cambian nuestra manera de organizarnos y de relacionarnos socialmente fuera del ámbito del ámbito puramente digital lo que quiero decir es que cuando empezamos a experimentar gracias gracias a las enormes potencialidades que nos ofrecen el mundo digital entonces cuando empezamos a experimentar gracias a ellas procesos de organización en red procesos de aprendizaje en red realmente empezamos de alguna manera yo claro no soy ningún experto en temas no soy sociólogo etcétera pero lo que puedo percibir que empezamos a cambiar nuestra manera de organizarnos y eso parece incluso luego lo aplicamos en todos los campos lo aplicamos en lo social lo aplicamos en lo económico lo aplicamos en lo político y no tiene que ver cuando lo hacemos quiero decir exclusivamente con la tecnología es decir que de alguna manera evoluciona nuestra forma de de organizarnos gracias a la tecnología no solamente porque las usamos y entonces nos permiten intercambiar información sino que la velocidad que nos están dando para intercambiar por ejemplo esa información para experimentar procesos en red nos dan la posibilidad de experimentar algo que ahora vemos podemos hacer también en lo presencial es decir que ese potencial tan grande que teníamos en lo digital nos ha permitido experimentar algo a una velocidad y con un tamaño una magnitud tan grande que ahora tenemos como las pruebas porque vemos que funciona tenemos pruebas que funcionan y lo podemos empezar a trasladar en organizaciones que incluso no pueden que no tengan nada que ver con el mundo digital y esto bueno también realmente lo puedo rectificar también diciendo también que ya casi es difícil decir que algo es solo presencial y algo es solo digital pero eso ya lo hemos hablado bastantes veces y creo que lo tenemos bastante claro pero en esta diferenciación que hago creo que podéis un poco ver por donde voy bueno agradezco a Paco que está haciendo también un resumen de lo que lo ha caído pasando en el chat y en el twitter entonces pregunta la gente en twitter si el diseño de el diseño de la ciudad open source pasa por el diseño de si lo entiendo bien la pregunta de esas herramientas que favorecen esos procesos de creación colectiva y de autoorganización creo que creo que sí justamente de eso estamos hablando y de eso digamos es lo más como decirlo lo que claramente está más relacionado con lo que estamos tratando ahora aquí con este congreso Hybrid Days que nos hace pensar que en una sociedad híbrida que es ya híbrida cuando queremos reflexionar sobre cosas como la calidad de la vida en un espacio urbano por ejemplo cuando queremos pensar en la calidad del diseño de una plaza de una plaza no podemos olvidarnos de todos aquellos procesos que permiten a los ciudadanos es decir a nosotros volver a ser protagonistas de la transformación urbana y me parece importante también porque me imagino que muchos de vosotros de alguna manera trabajan profesionalmente en temas relacionados con la gestión urbana aquí entra un concepto que también en muchos foros hemos ido debatiendo que es el tema de la profesionalidad por un lado hacia donde se dirige la profesionalidad porque veis que hemos hablado mucho de política del papel de la política de la gestión de los gestores locales con cuál tiene que ser su relación con la gestión urbana y con los ciudadanos pero justamente no ha hablado mucho de cuál es el papel del profesional y aquí el discurso puede ser muy muy amplio porque incluso la forma de ser profesional está cambiando a una velocidad mucho mayor de la que pensamos y tiene que ver también un poco con la estructura económica que tenemos y que vamos a tener pero no quiero entrar en eso la parte que me entra aquí es incluso una parte una parte ética aunque de por sí creo que una profesionalidad tiene que ser ética es decir un profesionista es tal cuando en su gesto en su trabajo la ética es tiene el protagonismo asegurado entonces cuando nosotros como profesionales nos damos cuenta que la gestión urbana necesita un modelo de trabajo un modelo de gestión un modelo de organización diferente al que tenemos y es decir cuando nos damos cuenta que nuestro trabajo tiene que ir en otra dirección tenemos una responsabilidad muy grande en trabajar en esa dirección quiero decir que cuando nosotros tenemos que trabajar por ejemplo como he visto en el chat se hacía referencia a eso cuando nosotros hacemos referencia por ejemplo al diseño de una plaza yo afortunadamente puedo contar incluso un ejemplo personal que he tenido digamos la suerte de poder vivir como sabéis muchos de vosotros supongo que lo saben hasta hace muy poco formaba parte de 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 uno de los proyectos yo creo más interesantes que se están haciendo ahora mismo en cuanto a diseño de procesos y herramientas para espacios de otra organización y creación proyectiva es justamente un proceso un proyecto que está llevando a cabo ecosistema urbano en en Noruega donde en lugar de dedicar el tiempo exclusivamente al diseño de 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 un espacio físico se está volcando una energía impresionante que crea incluso muchos muchos problemas decía una energía impresionante a una serie de actividades procesos conexiones conexiones que quieren justamente dar paso a la creación de ese tipo de espacios de debate y de creación colectiva que de alguna manera van van a garantizar una vitalidad a ese espacio público a esa a esa plaza entonces bueno me ha alargado mucho en la contestación de esa pregunta pero me ha dado un poco la oportunidad de de ahondar un poco más en ese en ese en ese concepto voy a voy a ver si hay alguna alguna pregunta más en el chat bueno veo que en el chat se ha abierto un un debate bastante curioso sobre si ser ético es cambio del mundo nos salimos del tema pero ya que estamos me gusta podemos podemos comentar antes de todo me gusta que hablemos de esto hemos empezado hablando de ciudad open source y de repente hemos llegado a hablar de cambiar el mundo hemos hablado de ética y de un montón de de un montón de cosas y eso eso es exactamente lo 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 más entre comillas lo más revolucionario es decir un día festivo estamos aquí todos discutiendo somos unas 40 personas sobre muchos temas que nos apasionan y cada uno tendrá sus ideas y creo que tenemos también seguramente muchas cosas y visiones parecidas tendremos otras en las que a lo mejor compartimos compartimos menos menos opiniones comunes etcétera pero es curioso yo no sé si qué opináis pero es curioso que al final hay temas que de repente siempre surgen es casi como un momento histórico que nos pide hablar de ciertos temas y me hace ilusión me hace feliz ver que hablemos de cambiar el mundo hablemos de lo ético de si ser profesional si ser ético y profesional quiere decir cambiar el mundo en eso yo quiero comentar algo de hecho repito salió también en la sesión anterior es esta idea de que en lo cotidiano está lo más está lo más revolucionario en hacer bien nuestra propia profesión está lo más revolucionario en no digamos en no aceptar cierto tipo de pensamiento o estructuras que de alguna manera son atadas a modelos ya experimentados que sabemos que pueden dar ciertos resultados es lo más interesante y ya no necesitamos ya no necesitamos grandes objetivos o grandes revoluciones esto tiene que ver también un poco con la idea que hablábamos antes de la identidad colectiva y de la diferencia entre comunidades red cuando nuestra identidad vuelve identidad colectiva o mejor dicho una identidad social vuelve a dar protagonismo a las identidades personas de cada uno de nosotros primero podemos hablar libremente es decir si yo os digo que me gusta tal cosa y vos no estéis de acuerdo no dejamos de formar parte de la misma red probablemente en un contexto de comunidad yo estaría mucho más callada en un contexto yo que sé imagínate de corporativo yo que sé soy arquitecto si el colegio que de alguna manera también gestiona ciertos poderes tiene una línea bien definida y yo de repente me pongo a hablar de no hay que ser éticos etcétera me puede de alguna manera crear problemas si no lo hago es decir que el hecho de razonar y organizarnos en red realmente está habiendo nuevas libertades que experimentamos de forma cotidiana yo vivo mejor en lo cotidiano también gracias a gracias a la red y de hecho aquí digamos alguien que podría estar aquí hablando mucho tiempo sería Francesco que tenéis ahí en el chat Imaginoteca con 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 su teoría bastante fascinante que que digamos la organización en red los networks están nos están simplificando nos están simplificando lo cotidiano yo creo que yo ya he intentado más de una vez invitar a a Francesco para que hablemos de esos de esos temas me ha prometido que que la próxima sesión va a estar aquí entonces supongo que hablaremos hablaremos mucho mucho de eso entonces de hecho si 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 Francesco le voy a obligar a que se comprometa en el chat Francesco que que fachamos la próxima la próxima mira parece que no pues nada pues de todas formas este tipo de ya cerrando porque veo que llevamos ya una hora 40 os decía al principio que este tipo de conexiones sesiones streaming en directo es algo que me gustaría volver a repetir cada semana y digamos experimentando también modelos de funcionamiento justamente descentralizados y en red es decir que la idea es que en lugar de estar yo ya hablando todas las semanas pues esto puede ir turnando entonces que me gustaría también saber si hay si hay personas que están interesadas que le gusta este formato yo incluso haría invitaciones incluso directas a gente que ya sé que ha trabajado en este formato y que lo llevaría bastante bien para no decir muy bien gente como Pago como Ethel digamos que que si tienen ganas de vez en cuando de repetir este formato creo que podríamos empezar a experimentar algo algo muy muy divertido es decir la idea básicamente lo que os digo es que además de esta gente que ya conozco personalmente si hay otro que quieran llevar a cabo este tipo de sesiones realmente el funcionamiento es muy sencillo y pueden usar este canal bastante fácilmente simplemente se ponen en contacto conmigo y programamos las sesiones de de las próximas semanas y le doy acceso al canal para que el streaming lo hagan desde su casa desde el sitio desde la plaza desde el jardín desde donde sea desde un parque y la idea es que esto pueda ir puede ir girando y generando nuevas oportunidades de debate etc no me alargo mucho más en esto Francesco por lo menos se vuelve se ofrece voluntario para hacer una y bueno y los demás también la invitación queda allí os recuerdo que me podéis encontrar en el twitter urbano humano también podéis escribir un mail a urbano humano arroba gmail y pues nada más no sé si hay más preguntas dice que Francesco que sí está en mi ecos entonces bueno entonces si no vuelve a cambiar de idea durante los próximos cinco minutos Francesco en teoría la próxima semana hacemos la última sesión de cierre de este congreso seminario Sentient City en el marco de este formato que hemos llamado Team Commons y en el marco más general todavía que es el congreso Hybrid Days entonces os recuerdo la última sesión de este seminario será el próximo miércoles a las siete a las siete y media y hablaremos de Sentient Identity esa digamos que para cerrar un poco para funcionar un poco de como hacen los medios y los expertos en social media y comunicación viral un pequeño teaser es decir os dejo un poco así con una pequeña explicación de qué es esto de la identidad de la Sentient Identity o una traducción un poco no sé si es certera pero bueno sería Identidad Sensible en castellano digamos que sería como que cuáles son las posibilidades que podríamos tener en el momento en que vamos a conseguir gestionar nuestra identidad digital en tiempo real y de forma contextualizada es decir que ahora mismo nosotros tenemos una identidad digital que digamos está su presencia está prácticamente me sale la palabra en castellano pero etalada en una dimensión espacio temporal que es pasado y presente junto que pasaría en el momento en que nosotros podemos gestionar y entonces modificar nuestra identidad digital justamente a través de los móviles en tiempo real y además esa gestión en tiempo real de la identidad digital va a estar claramente geodeferenciada y va a estar directamente conectada alterada con aquellas personas con las identidades digitales de aquellas personas que me rodean y aún más con todos los objetos los dispositivos que configuran el espacio en el que me encuentro entonces en el ámbito de todo esto en el ámbito de de esta pues también línea de investigación y de trabajo que es la que llamamos internet de las cosas aprovecho así cerrando recordando que también sobre estos temas en media laprado este viernes empiezan las presentaciones de los grupos de trabajo de los open lab los bienes open lab y justamente hay un grupo de trabajo que dedicado al concepto de sentient identity y dentro de ese marco también hay diferentes líneas de trabajo una justamente es de sentient identity también recordar que mañana jueves a las ocho y media habrá edu meet buscar hashtag edu meet para informaros del lugar en el que tendrá lugar si no me equivoco va a ser en un espacio que nos han dado por Arguelles también si hay gente que participa en el chat les ruego si pueden poner la dirección que ahora mismo no recuerdo y yo creo que con esto podemos cerrar no sé si hay alguna duda más en el chat bueno si he visto esta está César buscando la calle la que tenéis en el chat la calle del edu meet estaba entonces en la calle Tolosa número 3 y en un sitio que se llama Abona Vida y de otra forma bueno lo tuitearemos recuerdo el hashtag hashtag edu meet por último también otra cosa que os quería comentar es que justo justo esta semana ha salido un esto es como me hace gracia bueno esto es lo que hay que experimentar con nuevos formatos de comunicación me parece como que estoy haciendo así como anuncios publicitarios pero bueno acaba de salir una una nueva revista que se llama números 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 rojos os lo comento porque bueno es una revista que se está autofinanciando a través de un proceso de crowdfunding y entre los artículos justamente hay un un artículo un artículo mío que justamente es el tema que hemos visto hoy que es hacia un urbanismo un urbanismo open source así que aquí también si lo encontráis tenéis algo de información sobre este concepto la gente que estamos una nueva revista va a intentar poco a poco intentar organizar el tema de distribución y bueno también bastante interesante ver estos modelos de cómo pueden funcionar nuevos modelos de editoriales tenemos aquí también unos innovadores natos como son etel y césar que que están innovando mucho en ese sentido así que no sé cómo va a evolucionar también este proyecto de número rojo pero es bastante interesante porque tiene una presencia de momento exclusivamente exclusivamente física entonces a ver cómo cómo evoluciona y ya yo creo que ya voy a cerrar y nos vemos la semana que viene miércoles 16 de novembre el tema es Sentient Identity os recuerdo una vez más mi twitter urbano humano en mi correo por si queremos empezar a hablar para para hacer nuevas sesiones porque claro la semana que viene va a ser la última sesión en el ámbito de Hybrid Days pero la idea es seguir haciendo otras y que que más gente pueda pueda seguir en este en este en este guión pues nada venga a disfrutar la noche hasta la semana que viene